Entonces, extravaganza 2023 en San Antonio, Texas. Y fíjate ahí, para llegar al GET en 12 a 24 meses. Y si tú eres GET, puedes llegar al siguiente nivel mucho más rápido porque ya sabes cómo hacerlo. Déjame explicarte un poquito acerca de mí para que me puedas entender. En 1980 me encontré estancado, como muchos de ustedes, y un día me di cuenta que todo lo que había hecho hasta ese momento me iba a ayudar a hacer el camino para tener un mejor porvenir. Entonces, así que tomé el primer paso. Nunca dejé de estar buscando lo que andaba buscando. En el 80 mi ingreso estaba estancado y no veía cómo mejorar. Tenía muy poco tiempo aquí en Los Ángeles. Buscaba y buscaba oportunidades como siempre. Y le preguntaba a amigos y conocidos a qué te dedicas, a ver si me iban a ayudar. Y nada. Así como muchos de ustedes. Y ya saben la historia de Alberto Rebollo. Andaba buscando aquí. Yo creo que tuvo como mil trabajos antes de que buscara encontrar a Errolay. Un fin de semana me pregunté qué camino debo tomar y cuándo voy a encontrar esa oportunidad. O sea, la llave. ¿Cuál es la llave para el suceso? Entonces, un mentor aparece. Apareció de repente. ¿Y cómo apareció? En 1980 encontré un anuncio en el periódico en la última página de Los Ángeles Times. Y decía, estás ganando lo que vales. Y dije, no, pues no lo estoy ganando. Puedo vivir. Dice, en diciembre 15 de 1980 fui a un HOM en las oficinas originales de Errolay. Y el diciembre 16 regresé, que era un viernes, y me registré. Esa es la oficina principal. 60 personas que habíamos ahí. Y no va a haber muchas personas que te cuenten cómo era ahí trabajar. Era magia cuando entré yo ahí. ¿Por qué magia? Porque había 60 personas ahí. Estaba llena de entusiasmo. Hay una cosa, nota esto. El momentum y la energía solo se siente, no se ve. Entonces, Jeremy, patrocinadora, da la primera parte del HOM y luego entra Mark y ahí fue donde fue increíble. Muy bien. Y ahora, pues, tenemos, ustedes ya conocen las oficinas de Errolay. Es totalmente diferente. Es otra empresa. Y para mí todo comenzó en religiosos en 1980. Este año, en diciembre, van a ser 43 años. Ella es mi patrocinadora. Yo tuve la mejor patrocinadora, ¿verdad? Para mí, que me ayudó desde el principio. Y me hizo unas preguntas claves. ¿De dónde eres? ¿Qué antes estás siendo aquí en Los Ángeles? ¿Qué quieres lograr? Etcétera, etcétera. Antes de explicarme todo, se interesó en greco. Y así fue. Y tenemos una relación. Mañana, hoy en la tarde, voy a ir a verla porque está aquí ahora en Los Ángeles y vamos a ir a cenar. Así que estoy bien, bien entusiasmado. Bueno, el inicio de Errolay en diciembre, en la primera oficina, ahí está Mark. Ese fue el primer producto. Y luego sacó el Slim & Trim. Y cuando yo entré, entré con el Slim & Trim. Y Slim & Trim era un producto para bajar de peso. Entonces, a mí nunca se me olvida que es muy importante la salud. Pero la salud viene cuando tú bajas de peso, tienes energía, etcétera, etcétera. Y Errolay se construyó con dos testimonios. Se construyó con el testimonio de la abuela de Mark con el producto. Y se construyó con el negocio de Jerry. Y ella ganó la primera regalía de Errolay, punto 97 centavos de dólar. El segundo fue un dólar 67 centavos. Y así fue como empezó Errolay. Y yo personalmente calificé en dos meses. Gané 300 dólares el primer mes, 800 el segundo, 2,700 el tercer mes. Llegué a Get en 18 meses, al millonario en 32 meses y al presidente en 42 meses. Y en 11 años logré la libertad financiera. ¿Cómo? Construyó un negocio que no se ha caído. Número dos, invertí en la bolsa de valores. Y número tres, en bienes y raíces. Es lo único que hice. Así. Y aquí estoy con Mark en 1984 en una casa que compró cuatro años que pesó de 10 millones de dólares. Haz de cuenta que ahora te digo que son 50 millones de dólares con ver religiosos y nos echó a perder. Nos echó a perder. Bien. Y ahí está. Bueno, nunca había obstáculos. Entonces, aquí estamos. Acabo de regresar de la extravaganza de Lima, Perú. Me encanta ir a Lima solo por una cosa, a comer ceviche. El martes que llegué ahí me junté con un amigo, equipo millonario de Vive Ahí, y tiene los mejores lugares para comer ceviche. Entonces, aquí está Guillermo Luna, está Alberto Díaz de Guatemala. Guatemala es el país que está de más crecimiento en toda la región. Obviamente está Michael Johnson y luego está Raúl Manrique. Él es el que se encarga de todo Centroamérica y Sudamérica. Estuvimos en una cena. Bueno, asistieron 10 mil personas. 10 mil personas. El primer día que llegamos ahí, en la tarde, porque en la mañana hay una sesión especial, pero en la tarde empezó el entusiasmo. Empezó lo que yo extrañaba en mucho tiempo de una extravaganza. Y las extravaganzas son especiales. Fue increíble. Increíble. Hay algo. Nosotros podemos ver el producto, tocarlo, tomarlo y sentirlo. Y podemos ver el plan de mercado y podemos ver lo que el plan de mercado te da cuando lo trabajas bien, te da dinero. Pero hay algo que no te da. Hay algo que no ves. Es el entusiasmo que se crea. Estás bien entusiasmado y no sabes por qué estás entusiasmado. Y eso es lo que pasa con la extravaganza. Entonces, sí hay un costo de ir, ¿verdad? Y hay efecto de tu decisión. Y cuando vas, no te vas a arrepentir. Yo ahora te voy a explicar por qué. La extravaganza, en esta extravaganza que fui, definitivamente empezó otro inicio de momentum de energía en Centro y Sudamérica. Yo ahorita, ahora estoy viendo, yo llevé de un país, iban 90 personas de mi grupo, todos mayoristas, pero en total tuve 350 personas de todo Centroamérica y Sudamérica que tuve yo ahí. Y fue increíble. Ahora, el liderazgo que vas a aprender, no se enseña. El liderazgo se hace. Se hace por hacer las cosas. Tu energía depende de tu salud. Pero si tú tienes salud, la energía va a venir bien, especialmente cuando vas a un evento que sales bien entusiasmado. Tu actitud, tu actitud cambia. Mira, si ahora tú estás pasando por un problema económico, un problema de salud, pero si tú puedes ir a la extravaganza, yo te recomiendo que vayas. ¿Por qué? Porque va a cambiar totalmente. Tenemos mucho tiempo en una extravaganza que no nos juntamos. Y eso es lo que pasó en Centroamérica y Sudamérica. Era lo que faltaba. No podemos hacer el negocio en casa viendo zooms. Porque la energía no se transmite. Las fotos, todo. Los chismes están mejor. El chisme no hay en Zoom. Y eso es parte de la extravaganza. Y a Alberto le encantan todos los chismes. A veces la pasa diciendo chismes. Mira, mira lo que pasó. Mira, déjame decirte. Le voy a contar lo que pasó. Todo eso me encanta a mí y también le encanta a los chismes. Es tiempo de crecer con regalías. Y hay mucha, mucha confusión. Y yo no sé por qué hay mucha confusión. No sé por qué. Porque yo crecí de dos cosas. Crecí vendiendo productos, reclutando, haciendo supervisores y esperando el cheque de regalías los días 15. Yo me acuerdo una vez que estaba creciendo, estaba en un buen momento Alberto. Y en aquel tiempo podíamos ir a Herbalife aquí en las oficinas que tuvimos a un lado de la siena, cerca del aeropuerto. Y podías ir a recoger tu cheque. Si yo fui a recoger mi o porque iba a viajar al siguiente día. Y me encuentro a Alberto y nunca se me va a olvidar. ¡Greco! ¡Greco! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡Ve mi cheque! ¡Ve mi cheque! Eran ocho mil dólares. Ocho mil dólares de cheque. Era el cheque mayor que tenía Alberto. Y fue increíble porque yo lo conocía desde el principio. Usted dice, no lo puedo creer. Entonces, damas y caballeros, hay que crecer nuestras regalías. Entonces, si tú quieres momentum en tu negocio, te recomiendo que vayas. ¿Y qué pasa con tu método de operación diario para crear regalías? Fíjate bien, anota esto, porque esta es frase de Greco. Que ten un sistema, ¿ok? Ten un sistema que sea una máquina de reclutamiento. Y ten un sistema que sea una fábrica de mayoristas, de supervisores. Una máquina de reclutamiento y una fábrica. Una fábrica de supervisores. Eso es lo que importa. Clientes, supervisores. Clientes y supervisores. Eventos. Necesitamos los eventos presenciales. Entonces, vas a la extravaganza y te vas a dar cuenta porque te lo estoy diciendo. Y regresa a las bases del negocio. Tener clientes. Yo ahorita tengo una breve presentación que te va a ayudar. Búscate a un mentor. Bueno, escucha lo que te voy a explicar. Si estás estancado, escuchas a Mark en la mañana y a Jim en la noche o viceversa. Busca videos que estén en inglés con subtítulos para que escuches la voz de ambos. Es muy importante porque eso cuando lo doblas no es un Mark. Para mí no es Mark. Yo crecí en este negocio aprendiendo en inglés. Yo todo lo que hago es en inglés y lo traduzco al español. Pero ¿cuál es tu objetivo este año? Debes ser regalías. Regalías. Le digo a una persona que empezó a un protein bar. Se va de aquí, se va a otro estado. Estaba bien entusiasmado. Y le hablé en septiembre. Eso fue en enero del año pasado. En septiembre. Un equipo de millonario. Que yo le he ayudado en muchas ambas de su vida. No está en mi organización. Me dice, ¿cómo te está yendo con el protein mangreco? 10 mil puntos. Y le pregunté, 10 mil puntos. ¿Y cuántos supervisores has hecho de enero a septiembre? Cero. Entonces, ¿cómo vas a llegar al presidente con el protein bar? Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Necesitamos regalías. Bueno, y aquí están algunas fotos de la extravaganza. Aquí tenemos, miren, espérenme. Aquí está Castillo, que viene siendo chileno, pero hace el negocio en Bolivia. Luego está Fica, que es también chileno y hace el negocio. Estaba en Bolivia y se regresó allá. Aquí estoy con 80 personas de mi organización que fuimos a cenar el viernes. Una de ellas es Marta, que la seleccionaron porque había calificado el GET en el periodo que nueve extravaganzas la reconocieron y estuvo en el estrado dando su testimonio. Luego está aquí Alan Díaz con una hermana de los Lansilis, que ella está en Guatemala, en El Salvador. Y luego tenemos a Carlos Jaramillo, que es un doctor que estuvo en la Universidad del Éxito. Y aquí, esta es la extravaganza. Yo pertenezco al S&P de Centroamérica y Sudamérica y fue a visitarnos ahí, Michael Johnson, y aquí está fuera de control. Cuando llegó el sábado, fue inolvidable lo que pasó ahí. Necesitas estar en la extravaganza. Entonces, aquí para que veas, esto fue en el último fin de semana de Pomona. Y ahí estoy con Alberto, con Alberto. Había dos mil personas y fue el primer evento y fue una locura también, pero no como la extravaganza. No como la extravaganza, porque era como el primer evento que teníamos mucho tiempo. Había dos mil, pero estuvo muy bueno, muy bueno, pero no como las extravaganzas. Muy bien. Entonces, te voy a dar, quiero explicarte esta parte, pero quiero explicarte lo siguiente. Te lo tengo que leer de una distribuidora que llegó y dijo, y dice lo siguiente. Hola, Greco. Estoy feliz de haberte conocido. La maravillosa experiencia de mi primera extravaganza superó mis expectativas. Gracias a que pude conocerte y tus palabras fueron muy valiosas y claves para mí y mi negocio. Gracias por tanto. Pero luego dice, ahora entiendo todo, ahora tiene todo sentido. Ahora entiendo por qué no me puedo perder una extravaganza. Fui sin saberlo. Fui porque me dijeron que tenía que estar. Fui porque quiero una vida extraordinaria para mí y mi familia. Quería ver lo que me esperaba y lo vi. Sé enseñable. No necesitas más. El presente de muchos de ellos es mi futuro y ya lo veo. Dice, tengo tres hijos chiquitos. Era fecha Día del Padre, mi cumpleaños. Ni sabía cómo lo iba a hacer para ir, pero tomé la decisión de no perderme y hacer lo que tenía que hacer. Porque entendí que esto iba a cambiar el chip de mi futuro y de muchas personas. Y puedo decir que todo valió la pena. Estamos listos para Paraguay. Está listo. Y una persona que le cambió la vida. Y yo tenía llamadas por Zoom con ella y todo era problema. Y se le quitaron los problemas estando en la extravaganza. Ahora, yo aprendí una cosa que nos dice Omar. Es importante que vayas a los eventos y nunca vayas solo. Mira, te voy a explicar. Tenemos 118 personas aquí. Y ya es como una rutina. Vas y te presentas a ver qué va a pasar. La pregunta no es si estás aquí. La pregunta es cuántas personas tienes en cada evento que hace la diferencia. Entonces, ¿con cuántas personas vas a ir a la extravaganza? Yo fui con más de 300 de mi grupo de Centroamérica y Sudamérica. Y sé que va a cambiar el rumbo de mi vida. Entonces, te tengo una breve explicación. Una breve explicación para que entiendas qué es lo que necesitamos hacer. El concepto de riqueza empezó en 1992. Que ahora se llama El Get. Y esa es la revista. Y fue que empezó aquí en Los Ángeles todo. Y fue una locura. Fue cuando Alberto empezó. Alberto empezó en ese tiempo. Y él vio todo eso crecer en los 90. Pero Paco Pérez y yo teníamos una llamada los martes y jueves de HOM. Y promovíamos mil puntos en un entrenamiento que había. Y así fue como empezó todo eso. Entonces, esto es lo que queremos hacer. Tú tienes del lado izquierdo operaciones de ingreso ordinario. Y luego tienes ingreso pasivo del lado derecho. Ahora, estas son las bases del negocio. Tenemos que tener clientes. Y esas son algunas cosas que tienes que aprender. Y luego tienes que tener distribuidores. Y tú, si no tienes supervisores que van de esta parte. Estás quedando del lado izquierdo. Y lo que pasa, tienes una limitación para crecer. Y el dinero que tú ganas de aquí. Tú tienes que ir físicamente a trabajar. Y cuando tú trabajas. Tú lo que tienes que ir físicamente a trabajar para pagar tus pasivos o tus gastos. Pero del lado derecho, lo que tienes es que esos activos van a pagar por tus pasivos, tus gastos. Entonces, tienes que tener supervisores y tienes que tener regalías. Esas dos cosas es lo que se hace el negocio. Es tan simple así. Crear activos. Si se termina Herbalife, yo no me preocupo de pagar mis cuentas mensuales. Mis activos me pagan mis cuentas. Pero tú tienes que ir a trabajar para pagar tus pasivos, tus cuentas. Entonces, tienes que ser al revés. Entonces, tienes que entender la parte derecha. Entiende este proceso. Y este proceso es así. Así, cliente, que tenga resultado, que te dé referidos, que se convierta en distribuidor, que sea supervisor, que gane regalías y que haya duplicación. Así tan fácil es. Y entre más rápido se construye eso, es mejor. Y supervisor es el nombre del juego. Es cuestión de practicar y visualizarlo. Ahora, pon atención aquí, porque esta es la parte importante del reclutamiento. Cliente, porque hay dos caminos. Un camino o el otro camino, todos son iguales. Hay personas que tú los metes como cliente. Tienen resultado. Se convierten en distribuidor. Se convierten en supervisor. Y luego empieza la duplicación. Pero ahora pon atención. Hay otras personas que empiezan como distribuidor. Tienen resultado después. Se hacen supervisores. Y empieza la duplicación. Te voy a decir cuál es el problema que hay ahora. Hay mucha gente que tiene clientes con resultados. Y no los hace distribuidor. Los quiere mantener como clientes. La clave es qué tan rápido lo conviertes en distribuidor al cliente. Si tú tienes un club y estás manteniendo ahí al cliente porque lo quieres tener por el consumo diario y no lo conviertes en distribuidor, va a tardar tanto tiempo. Entonces, aquí abajo, cuando una persona entra por el negocio, tiene que tener el resultado con el producto y entre más rápido tiene el resultado, más pasa la duplicación. Entonces, la clave, si tienes clientes a distribuidor o si tienes distribuidor a cliente para que se haga distribuidor, tiene que ser más rápido. Entonces, prospectar, presentación y cerrar es algo que todos hacemos. Y tú tienes que capacitar al distribuidor, cultivar al distribuidor, enseñarles tres partes, el producto, el plan de mercado, calificar a supervisor y ganar regalías. Entonces, tres partes que tienes que enseñar y que se haga supervisor para que llegue alguien. Aquí, explicar las líneas de tres, o sea, que no califique solo con una, que no califique solo a supervisor, sino que califique con otras más. Para que llegue alguien y luego duplicarte con otras personas. Yo trato que esa persona haga esto, a quien más conoces, a quien más conoces, a quien más conoces, y trabajen juntos para llegar a supervisor. Y construir una organización más o menos así. Y el GET. Entonces, explicar los beneficios, el tiempo para calificar, hacer carrera, crear activos, te da seguridad. Entiende bien el negocio del multinivel y por eso, cuando vayas a la extravaganza, te va a quedar claro lo que puedes lograr. Aprende a duplicarte. La profundidad quiere decir seguridad. Profundidad quiere decir que tienes supervisores en cuarta, quinta y sexta líneas. Primeras líneas es importante para que haya más ingresos. Entre un volumen más alto, más crece. Ahora, déjame hablarte del volumen. La mayoría del volumen aquí son entre mil y mil quinientos puntos. No estás haciendo supervisores. Si tú estás haciendo en un club ocho mil puntos, pero no estás haciendo supervisores, no estás creciendo. Entonces, volumen más alto, más mayorista. Ahora, tú lo que quieres hacer, aprender a invitar. Ten cinco maneras de invitar a personas. Luego, les haces una presentación. Cinco métodos de tener una presentación por celular, por el HOM, presencial. Le das una breve explicación personalmente a la persona. Le pones un video, etcétera, etcétera. Reclutar y entrenar es esencial. Ahora, hay una cosa que viene antes de eso. Y la razón que no estás vendiendo más y reclutando más es porque no estás prospectando con marketing. No estás prospectando. Y tienes que tener cinco maneras de reclutar. Cinco maneras de reclutar. Porque, por ejemplo, puedes hablarle personalmente a una persona. Puedes poner volantes. Puedes poner anuncios en Facebook. Pero vas a tener que darle una presentación. Esto es lo que nos falta, damas y caballeros. Nos falta reclutar. ¿Y cómo es eso? Y mira, cuando tú empiezas a reclutar, ese es el negocio que vas a tener cuando hay 2, 4 y 6 por ciento. Si eres gay, tu negocio vende 240 mil dólares al año. Si eres gay, 2,500, 600 mil dólares. Si eres millonario, es un millón de dólares. Si eres millonario, 7,500, 1,800,000 dólares. Si eres presidente, 2,400,000 al año. Y te duplicas. La duplicación te hace esto. No solo la venta directa. Es tiempo que en este año, 2023, reclutes a personas. ¿Ok? Entonces, en el 2023, reclutar, aprender estabilidad, calificar supervisores en uno o tres meses, regalías, entender, incrementarlas y aprende el plan de mercado y enséñalo para que puedas crecer. Ahora, prospectar y aprender del marketing. Aprende a invitar con un guión y un testimonio. Necesitas tener un meta de operación diario para mostrarles el negocio. Tu testimonio, con resultados, contacto personal, con los fit clubs, con el club que tienes, reuniones caseras, HOM, Zooms, ofrécele algo, un libro, capacitación, volantes, redes sociales, trabaja todo eso. Greco hace todo eso. Yo no sabía nada de Facebook, de Instagram, de blog, pero estoy muy activo en eso. Estoy muy activo en eso. Y de ahí saco, yo tengo tres o cuatro personas que me buscan, que me buscan por el testimonio. Ahorita me habló una chica de 18 años que estuvo en Herbalife, pero quiere volver a hacerlo. Su papá se murió y quiere hacer este negocio. Me contactó que si se puede registrar de nuevo. Ahora, contestar objeciones al invitar con preguntas, con confianza, dar ideas por qué tú lo estás haciendo con el testimonio de otros. Con tu testimonio, aprende a decir no sé y muestra tus fotos, tus sueños y practica con algo. Ahora, aquí está la ley de los números. Mi mentor me dijo que este negocio era cuestión de la ley de promedios. En el béisbol, en el béisbol, los perros que están usando el producto quieren hablar. En el béisbol, una persona que de 10 veces le pega 3 a la pelota gana 10. Entonces, mi mentor me dijo, Greco, habla con 10 personas por día. De esta manera vas a conseguir una. Una vez consigas a una, vas a continuar consiguiendo a más personas. El secreto es, entiende, una vez con una persona, tendrás un número de personas que tendrás en tu grupo. Se le llama la ley de los promedios. Y esta ley también te dice, no vas a conseguir a todos. Nunca debes de dejar de estar invitando. Y esto viene siendo de Jim Rohn. La ley de los números. Yo pagué 500 dólares en 1983 para ir a verlo. Porque no estaba con Herbalife todavía. Y Jerry, mi patrocinador, me dice, es amigo de Mark. Y por eso pagué 500 dólares. Era un dineral. Y luego no me imaginé que en un futuro iba a ser amigo de él. Es increíble. Estos son los números que le dio Mark a Jerry. Y le dijo, habla con 10 por día. 10, 8, 13, 10, 10, 10. No, 7, 13, 8, 8, 300 en el mes. De aquí registró. Tuvo 40 personas que llegaron al HOM. Registró a 10. 5 compraron producto. Y 3 hizo 2 supervisores en ese mes. Y aquí está lo que ganó de dinero vendiendo producto. Entonces tienes que llenar tus números para reclutar gente. Invitar a 10 por día. Dar 4 presentaciones. Vas a tener 1 o 2 distribuidores. Son 300 en el mes. 120 presentaciones. Son 24 distribuidores. Ahí está la clave. Estos números te darán de 1 a 3 mayoristas. Los números con consistencia te darán el resultado que buscas. Ahora, ¿quién de estos va a ser? ¿Quién de estos va a ser la persona que se va a meter al negocio? Yo no sé. Por eso tienes que hablar con muchas personas. Habla con 10 por día. La cosa interesante de la ley de los promedios es que aprenderás más al no conseguir a todos que de los que sí vas a registrar. La clave es trabajar en tus promedios. Los promedios mejoran cuando trabajas con otros. Y para concluir nomás esta breve presentación, lo que aprendí de Marques es vender más, no menos. Vender programas. Convertir a mis clientes a distribuidores. La diferencia de un cliente, un cliente con descuento y un distribuidor. Tener clientes leales versus no satisfechos. Ganar más en menos tiempo. El tiempo es valioso. Construir un negocio estable. ¿Estás avanzando a un lugar de éxito o a un lugar aburrido? Ahora, estas son mis distribuidoras de Paraguay. Rebollo. Te voy a invitar allá para que las conozcas. Y me hagas un entrenamiento allá. El punto de vista de mi mentor. Cambia tu perspectiva. Cambia tus condiciones. Cambia tus alrededores. Cambia tu entorno. Si pudieras cambiar estas cosas, ¿te sentirías mejor? Yo creo que sí. Porque es tu perspectiva. Son tus condiciones. Son tus alrededores. Y es tu entorno que te mantiene donde estás. El punto de vista millonario. Cuando tenía 20 años, quería ser millonario. Cuando llegué a millonario, quería tener 20 años. Vive tu vida en el momento. Deja de quejarte. Y ve que puedes hacer las cosas. Ahora, en 1983 me invitaron a un entrenamiento. Y el invitado compartió que en un mes ganó 2 millones de dólares. Continuó y dijo lo siguiente. Las oportunidades grandes en la vida no ocurren muy a menudo. Cuando se vuelve fácil, es cuando necesitas esforzarte más. Si no tomas ventaja de esas oportunidades, siempre va a existir una persona 10 veces mejor que tú, que va a tomar ventajas de las que tú tienes y ni siquiera lo vas a pensar dos veces. Entonces, la causa es algo que hace que ocurra. El efecto es lo que ocurre. Y ocurre por tus decisiones. Entonces, la decisión es ir a la extravaganza. Todos los caminos conducen a ello. Y no solo eso. Llevar a otras personas a la extravaganza. Y ahí está mi mentor. No. El constructor de millonarios con la ley de la atracción. Mark Hughes. Que murió el año pasado. Perdón. En mayo 2021. Perdón. Si en el 20, ¿cuándo murió? En el 20, en el 2001. Murió. Lleva más de 20 años que murió. Es increíble. Perdón. 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 Gracias por ver el video.